hola amigos de youtube bienvenido al canal tecnología lazar hoy vamos a hacer la review de la amazfit gtr 2 versión 2022 ya que esta cuenta con wifi pero te voy a explicar de qué se trata este famoso wifi que nos indica el smart watch que contiene antes de empezar quiero decirte que he comprado este protector que le queda muy bien ok pero el único inconveniente es que el táctil o que la sensibilidad si baja bastante y vas a tener bastante inconveniente al momento de estar utilizando lo protege bien eso sí pero baja bastante la sensibilidad al estar utilizando eso hay que tener en cuenta por si estás animándote en comprarlo además tienes el unboxing y primeras impresiones del smart watch hablando sobre algunas características que nos indica en la caja ya que ahorita de frente vamos a ver los materiales y diseño de construcción de este smart watch vas a dejar a un ladito las cositas y vamos a empezar hablando sobre el diseño y materiales de construcción como podemos observar acá tenemos la corredita ok que no es de mala calidad pero tampoco de una calidad premium es de una calidad media y podemos acá observar que tiene un pequeño relieve para tener un mejor agarre en nuestra muñeca para que nos dé una mejor experiencia de uso por acá tenemos una hebilla de metal tenemos los ganchitos para que se pueda ajustar mejor el smart watch ok y por acá tenemos los huequitos donde vamos a poder colocarlo muy bien ahí está ahora si podemos observar la pantalla es una pantalla grande ok que nos va a dar una mejor experiencia de uso tiene bastante intensidad buenos colores pero eso lo vamos a hablar más adelante ahorita vamos a hablar sobre los sensores que podemos observar en la parte de atrás y los pines de carga ok que se va a colocar para poder así cargarlo cuando se quede sin batería por acá también podemos observar un pequeño altavoz que podemos nosotros reproducir nuestra música y también poder contestar llamadas es un plus que muchas van pues más no tienen pero este si eso es lo que más convencido en poder comprarlo ahora si vemos por acá la calidad de la esfera ok es una calidad buena es metal duro y tiene por acá un pequeño relieve en la pantalla 2.5 que nos da una buena sensación al momento de estar utilizando el tanque lo que sí me preocupa es que se puede rayar con facilidad o se puede romper con facilidad pero es cuestión de cómo lo cuides eso que a tener en cuenta pero si me ha gustado ya que si no lo colocó en la muñeca no se ve tan grande ni tampoco se ve tan pequeño se ve regular no pesa tanto en comparación con huawei que si son más robustos y que pesan bastante eso hay que tener en cuenta por eso yo lo he comprado porque siento que son más ligeros y me da mayor comodidad ya que tiene la oportunidad de probarlo huawei en algunas tiendas y siento que me quedaba muy grande porque tengo las muñecas pequeñas o las manos pequeñas porque no sé más en relojes grandes pero si tú eres una persona alta haces ejercicio quizás te convendría unos relojes más grandes para que te dé mayor personalidad eso es cuestión de perspectiva bien eso es lo que te voy a decir con respecto al diseño y material de construcción va bien me ha gustado quizás las correitas debieron ser de mejor calidad pero ahí están voy a buscar más correitas para poder comprarlo ya que son de 22 milímetros y son bastantes comerciales en al expreso ahora vamos a hablar sobre pantalla sistema y funcionalidades que nos ofrece este es marco bien vamos a observar primero en la pantalla y vemos acá que tenemos una pantalla de bastante calidad ya que tenemos buenos ángulos de visión ok y tenemos unos bonitos colores que podemos observar ahorita verdad ahí está está bonita la pantalla ahora este es un brillo no tan alto ok lo tenemos de esta manera porque si lo utilizas al 100% vamos a obtener este brillo bastante alto pero en interiores ya que cuando sales al exterior no es tan potente ya que la luz del sol incide y digamos que no se va a ver tan mal pero no se ve excelente eso hay que tener en cuenta no tiene unos knicks tan alto pero tampoco no tiene tan bajo ahí va va unos knicks decente y se puede ver a la luz del día cuando salga eso hay que tener en cuenta muy bien pero en interiores si es mejor ahorrar batería y bajarle un poco el vídeo por acá también tenemos que tiene el brillo automático por si deseas activarlo así puedas ahorrar batería muy bien tenemos acá unos buenos colores podemos cambiar también las carátulas hay una aplicación también para puedas cambiar las carátulas de acuerdo a tu modo puedes descargar ok ahí está tenemos varias carátulas algunas movibles que nos da bastante información eso hay que tener en cuenta con respecto a la pantalla no me quejo tiene buena sensibilidad porque tiene buenos colores y le puedes colocar el widget que tú quieras ahí está porque a mí sí me ha gustado en cuestión de lo que es pantalla y colores ahora vamos a hablar con respecto al sistema qué tal va y si es fluido o no para entrar el sistema tenemos que presionar el botón que observamos aquí presionamos y podemos encontrar algunas configuraciones que nos brinda el smartwatch algunas opciones que vemos en pantalla si deslizamos vemos que el sistema va fluido no tiene la eso que tener en cuenta va bien pero eso sí hay que ir de una manera despacio porque si vamos muy rápido vamos a tener un inconveniente se puede quedar pegado o nos puede dar la eso hay que tener en cuenta al momento de estar navegando en el sistema como podemos observar tenemos bastantes opciones que encontramos en el smartwatch ahora vamos a ver cómo funcionan estas opciones y qué accesos rápidos podemos encontrar en el smartwatch para encontrar los accesos rápidos del smartwatch tenemos que hacer un fly hacia abajo y podemos encontrar el modo linterna que hace que sube el brillo máximo del smartwatch para simular una linterna ahí está hace un soy hacia atrás luego por acá tenemos el modo de poder regularizar el brillo y también tiene brillo automático por si lo quieres utilizar pero por acá también tenemos el modo sueño tenemos acá un modo de ahorro de batería si quieres ahorrar batería máximo solamente te aparece la hora y si quieres salir presionas unos segundos y sales del modo de ahorro batería luego por acá tenemos el modo bloqueo para buscar tu teléfono subir y bajar el volumen y por acá otras opciones ahora el brillo quiero que se haga una idea ok cuánto es el brillo máximo vamos a ver por acá cambiarle el widget subo todo el brillo y nos da de esta manera el brillo es bueno en interiores se ve bastante bien pero en exteriores no se ve tan este tan alto ok pero si se ve decentemente eso hay que tener en cuenta no tiene bastantes knits pero en la calle si se ve con normalidad no se ve excelente pero si se va a ver normalito ok no esperen mucho por no tener tantos knits ese es el pequeño detalle a tener en cuenta ahora vamos a bajar el brillo para que lo pueda captar mejor la cámara por acá ahí está para que sea una idea muy bien ahora vamos a observar nosotros cuáles son los haces accesos rápidos que puedes configurar a través de la aplicación y poder colocarlo en el smartwatch los accesos rápidos que tienes por las partes de los laterales se pueden configurar a través de la aplicación como por ejemplo yo le he puesto para poder encontrar mi música de manera rápida poner nuestras metas de ejercicio colocar acá las alarmas colocar los ejercicios algunas notas y algunas otras cositas más que podemos observar ahí está de esa manera podemos configurar nuestros accesos rápidos en la parte lateral ahora si ustedes quieren más o menos algunas opciones diferentes que pueden encontrar en este smartwatch es que tiene reproductor mp3 con el teléfono y sin el teléfono se puede descargar música en el reloj para que tú puedes escucharlo con tus audífonos inalámbricos salgas a la calle sin necesidad de tener el móvil también tiene un parlantito puede escuchar por acá se escucha no también pero ahí está porque si quiere lo puede aprovechar y puedes descargar canciones en tu smartwatch salida a la calle utilizar tus audífonos bluetooth y estar escuchando tu música aproximadamente tiene 3 digas de almacenamiento para que puedas descargar tu música y aprovechar este smartwatch al máximo muy bien ese es algo diferente que podemos encontrar luego por ejemplo vamos a observar nosotros todas las opciones que nos brinda este smartwatch y cómo lo podemos utilizar por ejemplo acá tenemos pay que es como un tipo de resumen de haciendo tus ejercicios frecuencia cardíaca que ya se la saben el oxígeno en la sangre ejercicios tenemos bastantes ejercicios ok que podemos observar como también buscar por acá más y tienes más ejercicios todavía ok y lo puedes configurar a tu manera esto ya depende de ti el uso que tú le des ahora tenemos acá actividades presión tenemos por acá objetivo de actividad música tiempo alarmas eventos widget y configuración que tenemos en la configuración podemos observar nosotros las configuraciones de esferas red y conexión pantalla brillo sonido vibración y preferencia de usuarios ahora para qué sirve la red de conexiones ok por acá podemos observar que a través de digamos el bluetooth si tú lo activas vas a poder este pasar tu música del teléfono a reloj para eso sirve el famoso wifi porque acá tenemos wifi a través de eso conectas el bluetooth y también lo reconoce como si fuera wifi para poder transferir tus canciones de teléfono a reloj y así lo puede utilizarlo como reproductor de mp3 solamente tu reloj y puedes salir a la calle utilizando tus audífonos sin la necesidad de tener tu teléfono esto hay que tener en cuenta es algo diferente en comparación con otros smartwatch y sobre todo que es económico y lo puedes encontrar en este reloj que está haciendo la diferencia para que sea un calidad precio y sea mejor para el usuario muy bien ahora por acá tenemos las configuraciones de esferas como siempre por acá ya podemos configurar nuestras esferas como hemos visto porque yo puesto por acá para que se den cuenta y tenemos bastantes cositas a favor de este smartwatch que le podemos sacar el provecho ahora cómo funciona el sensor de actividades como me ha servido a mí si es rápido si es lento de acuerdo a mis ejercicios que he hecho va bien además me falta por acá me falta ver por acá cómo se nota las notificaciones en el whatsapp si podemos ver la carátula pero no podemos responder solamente podemos observar y si quieres eliminar por ejemplo vamos a ver que enfoque bien si queremos eliminar uno presionas y se puede eliminar uno por uno o si no puedes eliminar todo de un golpe que tenemos al final recordemos que solamente se pueden observar pero no se pueden responder además este reloj si está conectado a tu teléfono puede responder llamadas y también puedes hablar normal a través de su altavoz utilizando tus audífonos bluetooth tiene bastantes opciones y me ha gustado por esa parte porque hace diferencia como te digo con otros digamos smartwatch que cuestan alrededor de 100 dólares pero no tienen estas opciones por esa parte muy bien por ama fit gtr 2 versión 2022 que nos da un smartwatch calidad-precio ahora por acá vamos a ver me olvidaba también por acá que tiene el gps vamos a ver por acá ejercicios vamos a ver dónde está mi historial vamos a buscar mi historial por acá actividades música donde está el evento willy vamos a buscar por acá a estas actividades ahí está podemos observar que tiene gps y si es muy bueno me ha parecido que da buena digamos en el camino lo ha como lo hemos visto lo ha graficado bien adicta ha detectado muy bien el gps y esta información lo puedes ver en la aplicación más detallada para que veas qué calles ha recorrido y cuánto ha recorrido si veamos por acá también vamos a ver por acá mis ejercicios a dónde está mi información para que te puedas dar cuenta como como éste está como nos caracteriza los ejercicios que hemos hecho ok cuáles son las opciones y qué información nos brinda este es ahí está puedo observar que nos da bastante información ok de las calorías de cuánto has caminado cuánto es tu velocidad ritmo cardíaco etcétera etcétera podemos ver bastante información en el smartwatch ahí está si quieres saber más información aún lo puedes activar utilizando la aplicación y ahí te brindará más información que te brinde reloj podemos también comparar algunas cositas pero eso lo tendremos que ver cuando veamos la aplicación y todas las configuraciones que éste nos ofrece la aplicación que utilizaremos se llama se descargamos y conectamos nuestro smartwatch a esta aplicación acá podemos encontrar diferentes configuraciones diferentes opciones que nos brinda esta aplicación como por ejemplo tenemos los pasos ok de acuerdo a tu objetivo que vas a plantear en tu smartwatch o en la aplicación tenemos acá también frecuencia cardíaca el sueño el modo pay que es una forma de resumen algo así tenemos por acá historial de entrenamiento y estas mis herramientas son cuando tienes conectado tu teléfono al smartwatch la puedes utilizar muy bien eso hay que tener en cuenta tenemos también por acá esta opción que me ha gustado bastante que puede monitorear tu sueño ok y nos brinda por acá si tenemos un sueño profundo un sueño pesado por acá podemos obtener bastante información y de verdad que ha sido bastante precisa porque siempre se acerca a la hora cuando me voy a dormir y a la hora que me despierto bastante informativa esta aplicación y me ha ayudado bastante a poder yo a verificar a qué hora duermo ok si duermo bien si no duermo bien bastante intuitiva y ayuda mucho al usuario ese es con respecto al sueño por acá también tenemos lo que es historia de entrenamiento este ha sido utilizando el gps solamente llevando el reloj no llevando el teléfono utilizando el gps de reloj y este me ha dado un buen recorrido además de que me brinda bastante información del ritmo cardíaco velocidad máxima ritmo cardíaco máximo calorías quemadas etcétera etcétera nos da bastante información con respecto al ejercicio que estás haciendo me ha parecido buena e intuitiva esta aplicación eso es con respecto a los deportes ok y algunas opciones de la parte de inicio luego por acá tenemos salud podemos ver los objetivos que te puedes plantear los registros de algunas de algunos deportes que podemos hacer caminata ciclismo correr etcétera ahí podemos ver estas opciones más que nos brinda luego vamos al perfil y podemos observar por acá ama fit gtr podemos observar nuestra batería también podemos controlar nuestra salud si quieres monitoreo cardíaco las 24 horas continuas recuerda que si activas esa opción va a consumir más batería entonces a más opciones que tú actives más batería va a consumir eso hay que tener en cuenta eso va a depender de ti si lo activas o no luego por acá tenemos notificaciones para que tú puedas activar qué aplicación se active las notificaciones y cuáles aplicaciones no quiere que se active las notificaciones eso va a depender de ti luego por acá tenemos administrar aplicaciones tarjeta de acceso directo lo que es importante es ajuste de aplicación este significa el teléfono para que tú puedas enlazarlo y así puedas contestar llamadas a través del smartwatch pero siempre y cuando tienes que tener conectado el teléfono y el smartwatch eso que tener en cuenta no se puede contestar solamente con tengas el smartwatch sin conexión luego por acá tenemos la música que permite traspasar nuestra música del teléfono a nuestro smartwatch para que lo puedas utilizar solamente con sus audífonos bluetooth utilizando el smartwatch así puedes escuchar tus canciones favoritas esta es una opción muy importante y bastante resaltante acá también podemos encontrar encontrar reloj visible etcétera etcétera para poder ajustar actualizar el sistema o la aplicación ahí tenemos por acá también tenemos nuestros mi objetivo de rutas mis ejercicios bastante capada ok copada de opciones esta aplicación me ha gustado bastante tenemos muchas opciones que le puede sacar el mayor uso cuando hagas ejercicio o hagas alguna actividad física ahora vamos a hablar sobre la batería según la caja dice que nos brindan 14 días aproximadamente de vida o que de batería pero hay que tener en cuenta lo siguiente para multimedia dura aproximadamente lo que es 10 horas seguidas que quiere decir si tú utilizas el gps el reproductor de música utilizando tus audífonos bluetooth y estás haciendo ejercicio te va a durar 10 horas consecutivas y más o menos aproximadamente madurado eso a mí utilizando todo eso el brillo máximo saliendo a la calle haciendo ejercicios y madurar aproximadamente 10 horas consecutivas ahora cuánto el día me va a durar si utilizas todo full todo a full ok con todo lo que te digo no te va a durar ni un día si utilizas todo o sea si haces muchos ejercicios hace 5 horas de ejercicio no se utiliza música todo si te das el máximo le sacas el máximo provecho no te va a durar ni un día ok pero si este utilizas de cierto modo digamos solamente algunas cosas desactivas también algunas configuraciones quitas pones utilizas un rato el mp3 utilizas un rato también haciendo ejercicio utilizas un momento el gps utilizas un rato el reproductor te va a durar entre 5 a 7 días ok también es importante ver cómo configures tú el brillo de pantalla si es alto o poco si lo puedes en modo automático esto ya va a depender de ti y si lo utilizas de una forma más adecuada te puede dar más de 10 días entonces todo va a depender del digamos del uso que tú le des a mí me ha durado aproximadamente una semana pero utilizando para música a veces lo activaba se lo desactivaba el brillo máximo lo ponía a veces alto en mi caso lo ponía menos lo ponía menos de la mitad entonces etcétera etcétera con respecto a los sensores me ha parecido bueno también es un pequeño detalle que tienes que tener en cuenta recuerde que todos no son perfectos tiene algunos inconvenientes pero en cuestión de batería va a quedar en ti como los espero a mí me ha durado aproximadamente una semana bueno llegamos a la parte final y llegamos a la conclusión vale la pena gastar aproximadamente entre 80 haciendo a la vez por este smart watch la respuesta es que sí porque nos están dando la opción de poder nosotros y poder meter nuestra música y poder escucharla a través de reloj oa través de nuestros audífonos sin la necesidad de estar utilizando el teléfono eso es un plus además que podemos contestar llamadas pero siempre y cuando tengas conectado el smart watch al teléfono eso que tener en cuenta la batería como que va a depender de nosotros como lo utilicemos el uso que le damos pero aproximadamente te va a dar una semana si quitas algunas configuraciones no pones un monitoreo constante etcétera etcétera eso ya depende de ti de cómo lo uses por el precio que nos están dando digamos tiene bastantes cosas buenas pero algunos detalles que me hubiera gustado que el diseño de la correa sea de mejor calidad los sensores también no son los más precisos pero ahí está ok eso hay que tener en cuenta y sobre todo que nos está dando algo diferente en comparación con las van y también con otros smart watch que cuestan caro como la de xiaomi que era el mic watch s 1 creo o el mic watch no recuerdo muy bien que solamente te servía como una van y el diseño era diferente no te permitía poner música ni contestar llamadas mientras que este si te deja ya que es la versión 2022 y nos brinda la opción de poder instalar nuestra música y estar escuchando en diferentes lugares a través de nuestro smart watch es un punto a favor la recomendación la recomendación del caso es la siguiente si solamente hace ese ejercicio no necesitas gps y este siempre para con tu teléfono al lado la van de xiaomi que ya hice review te va a servir perfectamente te da bastantes opciones buenas y este si no te interesa mucho poder meter música en tu reloj fácil con una van es suficiente pero si quieres hacer la diferencia teniendo tu música en la mano en pocas palabras y utilizar el gps sobre todo también llama utilizarlo para contestar llamadas este va muy bien eso ya depende de ti cual compres existen otras versiones también como la de huawei pero se me hace un poco más gruesas y digamos más pesadas porque yo he probado en tiendas pero digamos que también son más caras eso va a depender de ti que es más watch tú vas a comprar pero en comparación a lo que es calidad-precio si me ha gustado la mafic gtr 2 versión 2022 y si lo recomiendo para las personas que quieren algo diferente en cuestión de el uso que le van a dar eso ha sido todo me apoyaría bastante dándole like a este vídeo suscribiéndote al canal y haciendo un comentario también déjame en la caja de comentarios que utilizas un smart bank o un smart watch y qué marca es y qué modelo es eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima